El temor por la violencia rural abarca cada vez más sectores, porque cinco empresas que estaban contratadas para ofrecer maquinarias para cosechar trigo en la Araucanía no llegaron hasta la región a prestar sus servicios por miedo a ser víctimas de algún atentado. Son cerca de 100.000 las hectáreas que se cosechan y aún restan 25.000 que no han podido ser trabajadas. Nosotros este año ya hemos sabido de varios casos, no voy a decir de uno, de varios casos de prestadores de servicios que no han ingresado a la región, o sea no han venido y se lo han dicho derechamente a los productores, que eran máquinas que estaban contratadas y no llegaron. Asimismo lo estamos viendo con el mundo del transporte, hay camiones que no han venido a trabajar por el temor a que se han quemado su maquinario. Durante esta jornada el intendente de la Araucanía se reunió con agricultores de la región, además de autoridades de carabineros y CONAF para conversar y coordinar con los agricultores de la zona de Mayeco el calendario de quemas planificado en la región. Y así no exista preocupación ni afecta a los vecinos de la zona la emanación del monóxido de carbono. ...para la región y ver cómo podemos desarrollar el proceso de quemas agrícolas que son necesarias para el desarrollo de su actividad y de manera que la comunidad se vea lo menos afectada posible desde el punto de vista del material particulado que se coloca en la atmósfera. Los agricultores, sobre todo de Mayeco, también de Cautín naturalmente, pero en este caso hay gente de Mayeco, también está la SOFO, lo que nos ha permitido llegar a tiempo, también coordinarnos con ellos. Quiero decir que en muchos de los incendios hemos tenido el apoyo, el trabajo no solo de bomberos, de las brigadas forestales, de CONAF y de las empresas privadas, sino también de los agricultores. Y eso se debe fundamentalmente al trabajo coordinado que tenemos permanente con ellos. La estrategia carabineros no tiene el monopolio de la seguridad, ni mucho menos necesitamos de esa alianza estratégica con los actores. Juntas de vigilancia, comunidad en general, juntas de vecinos, grandes forestales, contratistas, camioneros. Y en la medida que nos entreguen oportunamente, nosotros vamos a poder ejercer una mejor prevención. Y la prevención que hace carabineros es la prevención policial. Los agricultores que asistieron a esta reunión también manifestaron que existen nueve focos identificados en la zona de Mayeco que han sido intencionales. También han existido atentados en estas fechas que han mantenido preocupados a los agricultores, pero sí aseguran que carabineros está actuando y eso les entrega mayor seguridad respecto al conflicto rural que se está viviendo en la Araucanía.